El colectivo venía acá, saliendo de acá a la parada. El mismo impacto lo tiró para atrás ya. ¿Cien metros? Sí. Y la gente corría y cortaban el tráfico en Río Adavia, porque venía que no paraba el colectivo. ¿Y el autobomba venía ligero? Sí, venía fuerte de allá. ¿Y sin sirena? Venía fuertísimo. ¿Sin sirena o con sirena? Sin sirena. Sin sirena. Venía con las luces, no, no. El autobomba lo choca al auto y lo aplasta contra el colectivo, contra el frente del colectivo. El peso de los dos, del autobomba y del auto, lo hace correr 100 metros. El auto está ahí, hay dos muertos adentro. Iban cinco. Primero el bombero lo dio al coche blanco. Y el bombero se vino más con el coche y nos dio a nosotros, porque nosotros estábamos parados en semáforo rojo. Y después venía, nos dio con todo y nos recorrieron para allá, para allá, y ahí nos detenemos. ¿Y cómo fue que el colectivo retrocedió 100 metros? ¿Qué le pasó al colectivero? Y perdió el conocimiento. ¿Se desmayó? Se desmayó. Nosotros ahí adentro gritando, gritando, y nunca paraba el coche. ¿Mucha gente iba? Había gente, había. Impactante las imágenes, ¿eh? Impactante las imágenes, ¿eh? Gracias.